Desde la Municipalidad Provincial de Arequipa buscamos calidad de vida, buscamos una ciudad con humanidad y calidad de vida parte desde tener un título de propiedad. El otro gran problema que toda la zona alta de Pautarpata tiene es la transitariedad. Vamos a hacer el expediente técnico del nuevo intercambio vial de El Padén. Hay dos proyectos pendientes que tenemos desde la Municipalidad Provincial y que es el Complejo Deportivo de Cerrito de Guazapata y también es el asfalto de toda esta zona del porvenir, toda esta zona de tierra y desde la Municipalidad Provincial ya tenemos el presupuesto para ejecutar esas dos órganos. Queremos venir a un vigésimo tercer aniversario el próximo año ya para festejar como tiene que ser y eso depende de que el pueblo apoye a sus dirigentes y nosotros podamos seguir trabajando porque esa es nuestra labor. ¡Feliz aniversario! ¡Feliz paz! ¡Y lindo pueblo de Guazapata! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!